... Los Invencibles de América es un homenaje a aquellos héroes... ...que realizaron la mayor hazaña jamás conocida por la humanidad. El lector a través de sus páginas se adentrará en un mundo de aventuras... ...memores, luchas y traiciones donde descubrirá a los descubridores... ...de cada país de la actual América. Conocerás la increíble gesta de Hernán Cortés, el arrojo de Francisco Pizarro... ...la gallardía de Hernando de Soto, la inteligencia de Malinche... ...la maldición de Moctezuma, la fortaleza de Cabeza de Vaca... ...o el sueño del Dorado. Y el mejor modo de hacerlo es entrando en su página web... ...y pedir que nos envíen este libro cómodamente a casa. Descubre cómo los españoles forjaron la mayor nación mestiza del mundo. Hispanoamérica. A cinco días del Día Internacional de la Mujer... ...son varias las plataformas feministas que han convocado actos para el próximo lunes... ...mientras resuena el eco de la polémica desatada el año pasado... ...cuando el gobierno no impidió una celebración que se convirtió en un gran foco de contagio. La convocatoria de este año ha provocado serias discrepancias entre los socios de gobierno. Por un lado, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, se ha mostrado en contra de esas manifestaciones. Entenderá que, por coherencia con la petición que estoy haciendo, de una llamada a responsabilidad... ...a todos para seguir con la cultura del cuidado y la prevención... ...puesto que todavía estamos en una situación que hemos pasado de riesgo muy alto extremo... ...a una situación de riesgo alto. Lo que usted me está planteando, no al lugar. No al lugar. Lo digo sin ningún tapujo y creo que estoy siendo clara y diáfana. La situación epidemiólica de nuestro país no permitiría ni se entendería llevar a cabo distintos actos que usted está comentando. Sin embargo, el delegado del gobierno de Madrid, José Manuel Franco... ...había venido defendiendo la celebración de los actos siempre que las condiciones no superasen las 500 personas. Nosotros, a partir de 500 personas, no llegamos a ese número de 600 que en su día recomendaba la Consejería de Sanidad... ...y que tengo por escrito, por cierto, ya a partir de 500 estamos recomendando que no se manifiesten. Pero la polémica estaba servida. El portavoz parlamentario de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, desoyendo esas recomendaciones de sanidad... ...aseguraba que ellos sí acudirían a las manifestaciones que se convocasen. Yo creo que hay que ser menos taxativo cuando hablamos del derecho de manifestación. No me atrevo a dar una recomendación en tiempos de COVID, pero sí que constato que estamos viendo un montón de manifestaciones de todo tipo... ...y sobre las que no se pone, digamos, un foco especial a la hora de cuestionarla. Si las hay, acudiremos. También en Ciudadanos se desataron las discrepancias. El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, decía que ellos sí acudirían tanto desde el Gobierno como desde el partido. Siempre y cuando cuenten con la autorización de sanidad, me parece correcto, adecuado, legítimo... ...que haya personas que quieran manifestarse. Si hay manifestación, pues evidentemente habrán miembros del Gobierno. Y si me pregunta usted, a nivel de partido, también, como todos los años, habrá miembros de Ciudad. Pero su compañera, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Avillacis, le contradice categóricamente... ...asegurando que la manifestación feminista es una irresponsabilidad. El 8M es una irresponsabilidad. Y lo que no consiguieron las personas que nos acosaron en el 8M lo va a conseguir Franco. De ninguna de las maneras vamos a estar ahí. Es una grandísima irresponsabilidad. Nadie entiende por qué no puede haber más de dos vivientes de dos unidades familiares en una casa. No puede haber más de seis personas sentadas en una mesa, pero sí puede haber 500 personas en una calle... ...sin ningún tipo de regulación, sin ningún tipo de protocolo, ni ningún tipo de seguridad. Es una grandísima irresponsabilidad. Vuelven a tropezar en la misma piedra, pero esta vez los españoles y los madrileños estamos advertidos... ...de que estas personas son unos irresponsables y, desde luego, conmigo que no cuenten. La propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a diferencia de lo expresado por su vicepresidente, Ignacio Aguado... ...rechazaba esas concentraciones argumentando que eso era repetir el Día de la Mujer Contagiada. No puede ser que otros quieran revivir lo sucedido el pasado 8 de marzo, que se convirtió en el Día de la Mujer Contagiada. Y ante toda la polémica desatada, la propia ministra de Igualdad, Irene Montero, hoy mismo, en una entrevista a Intervisión Española... ...ha culpado a la extrema derecha de criminalizar al movimiento feminista y que, para no hacerle el juego, quizá sea mejor no acudir a la manifestación. El gobierno ya hemos dicho que no vamos a asistir y, aun así, insisto, creo que ese no es el debate. Nosotras ya hemos dejado claro cuál es la posición como gobierno. Creo que el punto de lo que se está debatiendo en España es si el movimiento feminista... ...y si hacemos el juego a una extrema derecha que quiere criminalizar al movimiento feminista. Tenemos comunicación con Cintia Díez Nobile, periodista de OK Diario. ¿Qué tal, Cintia? Muy buenas noches. Hola, Javier. Muy buenas. ¿Qué tal? Oye, ¿qué te parece que finalmente la ministra de Igualdad haya dado un pasito atrás, haya dicho... ...de acuerdo, no vamos a la manifestación, pero haya argumentado que es para no hacerle el juego a la extrema derecha? La veo absolutamente obligada. Además, Irene Montero se contagió en la última manifestación del 8 de marzo. Recordar que, además, la cazaron en un directo con una televisión autonómica diciendo que ella creía que la baja participación... ...al miedo de ese coronavirus. La veo obligada. Pero, como siempre, en esto se antepone la agenda. Y prueba de ello son las declaraciones que nos acabas de poner. Por ejemplo, además es que quiero ponerte un caso muy curioso... ...porque el delegado del Gobierno de Madrid dice que está muy bien que se junten 500 personas porque están respetando las medidas de sanidad. Bien, ¿os acordáis qué dijo cuando salieron los Cayetanos, que en una calle Núñez de Balboa, que son 2 kilómetros 100 personas? Que, oye, a ver si esta gente lo que iba a hacer era arruinar todo el progreso que se había llevado con este coronavirus. Oye, no. Es que lo que están haciendo es imponer la agenda una más, una vez más, ante, bueno, pues una pandemia... ...cuando todos los demás estamos intentando cumplir lo mejor posible para evitar la propagación del virus. Pues yo, Irene Montero, a la pregunta la veo absolutamente obligada a decir no voy, porque imagínate la foto. Además, los datos, lo que se demostró es que después del 8 de marzo de 2020 hubo un repunte en contagios. Entonces, imaginaos la foto de la ministra ahí con la niña colgada con... Bueno, yo creo que se ha visto obligada a decir que no va a ir, pero vamos, creo que es una tapadera. Sí, misma ciencia. Tú misma lo publicabas en OK Diario. Eso de que el delegado del gobierno en Madrid, el señor Franco, utilizaba ese doble rasero de pensar que 100 cayetanos infectaban más que 500 feministas. Pero bueno, al margen de eso, ¿qué opinas de las discrepancias que el propio delegado del gobierno en Madrid, que es del PSOE, tiene con la ministra de Sanidad, que dice que no alugar ese tipo de manifestaciones y ella también es del PSOE? Ya, yo es que ahí estoy, en esta ocasión, bastante de acuerdo con las recomendaciones de la ministra de Sanidad. Evidentemente, no estamos en un momento en el que se pueda salir, pero es que yo creo que la discrepancia viene porque el fondo es mantener la agenda. O sea, aquí, vamos a ver, es que les da igual. Es así, es muy duro, pero es que les da igual. Hay que mantener la agenda porque son el gobierno progresista, el gobierno de las mujeres, que yo no sé muy bien por qué dicen eso, pero bueno, pues no sé, esta discrepancia viene porque en el fondo ellos creen que van a ser un… O sea, que tienen que defender a la mujer cuando en realidad lo que pedimos las mujeres y además madres trabajadoras, es que entre tanta manifestación y tanto paripé, bueno, no, hagan medidas reales y leyes reales para que podamos conciliar mejor. Yo, de verdad, no necesito manifestarme para demostrar que defiendo a la mujer. Y, ojo, yo no creo que… Yo no defiendo a la mujer, no, igualdad ante todo, porque no somos ni más ni menos, somos iguales. Pero este gobierno, pues parece que, oye, que lleva a la mujer por bandera y que habla en nombre de todas nosotras. Pues yo, como mujer, le pido al gobierno que más medidas de conciliación y más leyes reales y menos paripés y menos fiestas y menos concentraciones, porque no estamos para eso y menos ahora, porque es que todavía tenemos un número de incidencia bastante elevado, más de 200 casos por cada 100.000 habitantes, que hay que andarse con cuidado. Cintia, hablando de discrepancias, vámonos a Ciudadanos. ¿Qué te parece que Ignacio Aguado y Begoña Villacís digan totalmente lo contrario el uno del otro? Mira, es que Ignacio Aguado, de verdad, cada vez que habla sube el pan. Yo creo que lo mismo, que Ignacio Aguado necesita dar esa imagen, y esto es una opinión absolutamente personal, pero yo creo que necesita desmarcarse, ¿no? Pues yo soy el más liberal, pues yo soy el más feminista. Vamos a ver, a cualquier hostelero o cualquier madrileño que le digan que no se puede juntar con más de seis amigos en una terraza al aire libre, pero eso sí, está muy bien juntarse. 500 personas en una manifestación con la que está cayendo, ayer conocimos el dato del paro, Javier, más de cuatro millones de parados. Y atención, porque gran parte de esos parados vienen del sector de la hostelería. ¿Cómo deben estar todos esos hosteleros? Diciendo, ¿cómo es posible que se permitan manifestaciones multitudinarias? Que encima lo defienda el vicepresidente de mi comunidad y que yo tenga que tener restricciones y limitaciones. Es que han cerrado 85.000 bares y restaurantes en todo 2020 por el coronavirus y la falta de ayudas al sector por parte del gobierno. Es que son discrepancias. Bueno, yo es que creo que al señor Aguado le gusta desmarcarse y tiene que ser el más de todo. Bueno, le encanta desmarcarse y hablando de discrepancias, porque las que él mantiene, Ignacio Aguado, con la presidenta de su propio gobierno, con Isabel Díaz Ayuso, eso ya no son ninguna novedad, ¿verdad? A ver, es que es muy difícil y yo creo que a Ayuso le hace sombra absolutamente a Aguado. Y además, es que de verdad, de verdad lo creo. Yo creo que ha mantenido una gestión impecable del coronavirus en todo este año de pandemia. Y prueba de ello es que al final el gobierno ha tenido que pasar por el aro. Ahora, para entrar en España, se hacen PCRs, se hacen test en farmacias, de todo. Y las mascarillas FFP2, por cierto, que antes, por lo visto, no eran recomendables para toda la población y ahora son las que protegen más. Yo creo que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha hecho una gestión impecable y que Aguado, pues, lo está haciendo sombra. Bueno, veremos cómo acaba. ¿Tú qué crees que terminará todo esto? ¿Qué es lo que crees que ocurrirá el lunes? ¿Qué va a pasar con las manifestaciones? ¿Vamos a asistir nuevamente a otro infectódromo como el del año pasado? Es que no sé qué es lo que va a suceder. A mí me gustaría que la gente fuese responsable y que no cometamos el mismo error del año pasado, porque además es que los datos están ahí. Se dispararon el número de contagios. Ahora, que vamos a ver alguna cosa, alguna femen, alguna mujer que se quite la camisa y que haga el parité, seguro. Y eso de criminalizar a la derecha, vamos, no hay nada más sectario que el movimiento feminista promovido por Podemos. O sea que es así. Bueno, pues veremos lo que pasa. Cintia Díaz-Novile, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro sitio. Un saludo. Hasta luego. ¿Qué? ¿Por qué están todos unos contra otros en este asunto? ¿Por qué no se ponen de acuerdo? Vamos a ver. En los últimos meses en Madrid, desde diciembre hasta aquí, hemos visto manifestaciones masivas, por ejemplo, de voz. Hemos visto conciertos de Rafael en el Wisin Center. Hemos visto bares llenos, etc. Y todo eso lo ha criticado Podemos. Y creo que con mucha razón. Por tanto, ahora tiene que ser coherente y no coger y hacer una manifestación que evidentemente puede conllevar un riesgo para la salud si asisten muchas personas porque las medidas sanitarias así lo evidencian. Es verdad que en Madrid hay otra serie de manifestaciones sobre las que habría que poner más el foco. Por ejemplo, el próximo 20 de enero, perdón, 20 de marzo, está convocada una manifestación de los negacionistas que aseguran que van a llenar las calles de Madrid, de la capital y que van a ir... Claro, pero estos son coherentes. Como son negacionistas, dicen que no existe la pandemia, ¿no? Efectivamente. Ellos son coherentes y, por tanto, si a estas personas les vamos a criticar, lo que no pueden pretender es salir a la calle. Es una pena que el movimiento feminista no aproveche este 8M para reivindicar y promover otro tipo de movilizaciones imaginativas que no se ajusten tanto a la manifestación tradicional y que podrían haber realizado, ¿no? Yo qué sé, caceroladas, mil tipos que podrían haber pensado. Pero no, yo creo que esto demuestra que no haya este tipo de manifestaciones o actos alternativos que han estado muy ocupadas en las divisiones internas que les han ocupado muchísimo tiempo. Es verdad, es así, que ha dividido tanto el sector de Podemos como el del PSOE y que, por tanto, el 8M no se ha unido y, por tanto, no han hecho este tipo de actos que podrían haber dado otra imagen del 8M, bueno, diferente. Pues ya, un año después seguimos con el mismo debate. Don Pablo, ¿cómo lo ves? Bueno, yo lo que creo es que aquí lo que está sucediendo es una especie de aquelarre entre las brujas de Sánchez. Es decir, a veces se impone, digamos, la ideología sobre la razón y otras veces se impone el miedo por encima de la ideología. Pareciera que hay contradicciones profundas en el gobierno, que nadie manda, que unos dicen una cosa, que otros dicen otra. Es decir, aquí como que nadie está dirigiendo la orquesta. Es que los gobiernos deben ser como una orquesta, deben tener un director y todo el mundo debe tocar su instrumento para marcar el compás y no salirse de tono, etcétera, etcétera, ni tocar su propia melodía cuando otros están tocando una distinta. Y realmente esto me está pareciendo a mí una especie de aquelarre y de pelea entre las brujas estas, feministas, que son las brujas de Sánchez, finalmente. Pero fíjense ustedes cómo Francia le está poniendo orden, por lo menos al lenguaje. Acaban de prohibir el lenguaje inclusivo dentro, es decir, en los documentos oficiales que se escriban en Francia. Por lo menos alguna reacción hay sobre toda esta barbarie lingüística, barbarie en todos los sentidos, desenfreno en todos los sentidos. Enfrentar el hombre a la mujer, que es uno de los propósitos del feminismo, que es lo que estamos viendo. No solamente acabar con la familia tradicional, sino enfrentar a hombres y mujeres, contra mujeres. Es decir, es un verdadero aquelarre lo que estamos viendo en España. Francia, por lo menos, está reaccionando y espero que siga reaccionando, a ver si nos da un buen ejemplo. Yo, de verdad, cuando vaya a llegar el 8M, y seguro que hay alguna que sale a la calle, se me viene a la cabeza eso de que cada día que amanece el número de tontos crece. Eso lo tengo clarísimo. Porque es que lo que vivimos el año pasado y las consecuencias que tuvimos el año pasado, estamos hablando de miles de muertos. ¿Se les ha olvidado? ¿Hay justificación política alguna? Déjame que termine, por favor. Para eso, me da igual las demás manifestaciones. Todas tienen que estar prohibidas. Pero el ministro Alegre en vos no cuenta. Igual, escúchame. Esa no cuenta. Sí, como cuenta no ha vuelto. Solo contagiaron las feministas. A ver, José María, déjame que termine, por favor. Y como cuenta, este año no lo han hecho, así de fácil. Claro. No, con la pandemia que tenemos, con la cantidad de muertos que tenemos encima de la mesa, a diario, hoy se está muriendo gente. Se sabe, y además lo ha dicho el propio Ministerio de Sanidad, que no es bueno que se hagan este tipo de cosas. Todavía seguimos con esto. De verdad. O sea, el retraso mental que tenemos todos es no saber que si se hacen unas manifestaciones podemos provocar la muerte a un montón de personas. Pero no solo eso, perdóname, por ser mujer y porque reivindicar tus derechos tienes más que yo, que no puedo celebrar a lo mejor el cumpleaños de mi hijo con mi familia porque me pueden por una multa. Pero ¿de qué estamos hablando, hombre? Pero, Juan, ¿por qué no llamaste tontas y brujas a las dirigentes de Vox, por ejemplo, que fueron a manifestarse cuando estaba peor la pandemia aquí en las gentes de Madrid? Pregunto, ¿en coche? ¿En coche? ¿Cada uno en su coche? Cada uno en su coche. ¿Sin tocarte con el día al lado? ¿Cada uno en tu coche? Pues que lo hagan ellas en su coche, por lo menos que tengan un poco de iniciativa. Pero como es la extrema derecha, mejor. Como este domingo en Sevilla, que solo hay que ver las imágenes donde estaban los coches y cuánta gente fue al... Pero vamos a ver, José María, que está mal, que te lo he dicho que no, se pueden hacer manifestaciones en plena pandemia. Pues los mismos adjetivos a Macarena Lona que a las feministas. A ver si también a Macarena Lona la llamamos aquí bruja. Dicho lo cual, yo no estaría de acuerdo, por supuesto, yo no la llamaría bruja en ningún momento. Pero que no, que es para todos. Y luego, Fran, lo que no se puede hacer, lo que no se puede tolerar es por repetir una mentira, coger y que esto se convierta en verdad. Es decir, el 8 AM tuvo la misma incidencia, exactamente la misma que el partido en Madrid del Atlético Sevilla, y al que yo fui al Wanda Metropolitano el 7 de marzo y al que fuimos 70.000 personas, o tuvo la misma incidencia... Y si volviera a pasar diría que no se hiciera, José María, si volviese a pasar diría que no se haga, porque hay que ser tonto para volver a ir. O tuvo la misma incidencia parecida que el besapié que se realizó al Cristo de Minaseli, que es una figura muy venerada en Madrid a la que acudieron miles de personas. Claro, pero es que, perdona, la Semana Santa se ha prohibido. El ejemplo que me pones es que la Semana Santa se ha prohibido y a las señoritas no se les prohíbe. Lo tuvo la misma incidencia que lo que ocurrió en Vistalegre el día siguiente de la manifestación. No se han vuelto a hacer manifestaciones en Vistalegre, ni se han vuelto a poner box, se han vuelto a manifestarse a Vistalegre. No se ha vuelto a ver un partido de fútbol con 70.000 personas, se ha prohibido la Semana Santa. ¿Qué no se prohíbe? A la señorita manifestando. ¿Qué no hemos aprendido? ¿Por qué se pone solo el foco en el 8M? Porque es lo único que repiten. ¿Por qué son los únicos que repiten? ¿Pero quién repite? Si no hay ninguna ministra. ¿Vas a volver a ir al fútbol al Wanda Metropolitano con 70.000 personas? ¿Vas a volver a ir en plena pandemia, sí o no? Al Wanda Metropolitano no me dejan ir por desgracia, porque el 8M no es todos los domingos, pero lo que sí te digo es que en Madrid, aquí en diciembre, han venido miles y miles de personas a un concierto de Rafael. Y no ha pasado nada y no se ha criticado a esa mujer. ¿Cómo que no se ha criticado? ¿Cómo que no se ha criticado? ¿Tú lo dirás que no se ha criticado? Yo sí lo he criticado, con la misma dureza. Mira, lo que no me puedes decir es que no se puede hacer un pasamanos al Cristo de Medina Ceres. Yo quiero que sea todo. Espera, y se ha prohibido la Semana Santa. ¿Eso se ha prohibido? ¿Sí o no? Por supuesto. Vale. ¿Qué no se ha prohibido referente del año pasado a este? El 8M. ¿Se sabe que el 8M se hizo mal? El 8M no, todas las manifestaciones. Se hizo mal las manifestaciones del 8M. Que no, que no, que no, que no, que no es solo del 8M, que ha habido una manifestación. Si hubiéramos sacado el 8M del 8M, ¿qué hubiera pasado? Que hubiera habido muchos hombres infectados. ¿Sabes? Que no se puede permitir unas cosas para un hombre. La última manifestación en este país. José María, te puedes poner como quieras y puedes intentar interrumpirme lo que quieras, que yo estaré de acuerdo con todo lo que tú digas. ¿Cuál ha sido la última manifestación en este país? ¿Cuál? La que sea. No se debe hacer. Hace tres días en Sevilla. No se debe de hacer. Dirigida por Macarena Olona. Vamos a ver. Y yo pregunto a mi compañero de Tertulia, ¿es Macarena Olona una bruja? Claro que no. Es una mujer inteligente, una mujer sensata, una mujer que sabe de derecho, que es una mujer con probidad mental, además de que es muy bonita, debo decirlo. Y las otras no tienen ni probidad mental, no tienen cindéresis. Es decir, las brujas, estoy hablando de las brujas de Sánchez. Hace falta mucho 8M, mucho y durante muchos años para combatir argumentos como los acabas de exponer. Honestamente, hay que respetar a las mujeres, sean de la ideología que sean, y todas tienen derecho a manifestarse. Una bruja no es un irrespeto, perdón. Las brujas son respetabilísimas. Es decir, en el concepto de las brujas todas se respetan muchísimo. Por eso se les llevaba a la hoguera. Eran tan respetadas que por eso se les llevaba a la hoguera. Pero eso era entonces. Ahora simplemente los nombramos. No, pero no digas eso porque ahora va a decir que fueron los católicos, los vecinos y los fachas. Mira, lo que no se puede hacer es la falta de respeto. Esto no tiene nada que ver con las mujeres. El Día de la Mujer es todos los días. Ese es el día de mi madre, de mi mujer, de hermanas, en fin, todo. No sé si estás casado, pero en fin, de todas las mujeres que se levantan, trabajan, cuidan a sus hijos, hacen de todo. Ese es el Día de la Mujer. El Día de la Mujer que salen, cuando no se debe de salir a generar una alarma social y un peligro social para todos, ese no es el Día de la Mujer. Y a mí no me causan ningún tipo de respeto. Seguro. Y además, el gran respeto que se le debe a la mujer es porque la mujer es la verdadera transmisora de los valores. Ella es la que le enseña el lenguaje a los bebés. Ella es la que mantiene unida la familia. Cuando la mujer desaparece de una familia, prácticamente la familia se disuelve. Es decir, el respeto a la mujer es máximo. Ahora, hay mujeres respetables y hay otras que no son muy respetables, creo yo. Igual que los hombres. Igual que los hombres. Hay opiniones muy respetables y otras que los hombres. Yo siempre me pregunto una cosa. ¿Qué trauma tendrán estas mujeres? Pero qué, déjame que termine. Pues es que no me deja ni que termine la frase. Venga, Fran. ¿Qué trauma pueden tener estas mujeres para saltarse algo de salud pública o qué les habrá pasado en la vida? ¿Te refieres a las que fueron al concierto de Rafael? No, me refiero a estas que les están prohibiendo ir. O a las que fueron al domingo a Semilla. O a las que fueron al domingo a Semilla. ¿Pero quieres escucharme? Es que es imposible. Es que esas no tienen trauma. Es imposible. Es que solo tienen trauma las feministas. No, las que van a manifestaciones. Pero Macarena es estupenda. Las que van a manifestaciones para decir lo malo que son los hombres. Y que desigualdad, ¿qué les habrá pasado a esas pobres mujeres? Porque yo, a las mujeres que tengo a mi alrededor, te aseguro que nadie las ha tratado mal. Que han tenido las mismas oportunidades que yo y que todos los que están. Es más, yo te invitaría algún día a venir a mi mundo y verás lo que mandan las mujeres. Mucho más que los hombres. Fran. Pero ni ellas lo van diciendo, ni yo lo voy diciendo. ¿Qué le habrá pasado a Macarena Olona y a las cientos de mujeres que se manifestaron este domingo en Sevilla? De esas no dicen nada. Esa no tiene ningún trauma, ¿no? Es la doble vara de vivir de siempre. Pero vamos a ver. No se están manifestando en contra de unos derechos que existen. O sea, es que yo he escuchado que gana menos una mujer en un hospital que un hombre. No, mire usted, si usted es médico, ganará lo mismo, lo mismo, siendo hombre que mujer. Si usted es policía, ganará lo mismo siendo hombre que mujer. La manifestación de los 8M... Si usted es taxisto, no sé si gana lo mismo que taxista. Fran, la manifestación de los 8M es un problema de salud pública o de los argumentos que hay que decir. Y poeta y autista. De salud pública y de... De salud pública y de... Bueno. Perdona, de dos cosas. Veremos lo que ocurre. De salud pública y de argumentario. Mira, cuando se están gastando 1,5 millones de euros, esta señorita que ha dicho que ahora no se va, en ver si las películas, en que se revisen todas las películas para ver si hay violencia de género en la película. Eso es un absurdo tan grande. Bueno, yo hago una pregunta. Cuando yo ve a mis compatriotas morirse de arte. A ver, brevísima. Una pregunta. ¿Tú crees que realmente llamarle poeto, artisto y taxisto, eso va a igualar el estatus de la mujer frente a los hombres? Hombre, Pablo, por Dios. Pablo, eso, ¿qué menos? Bueno, creo que la destrucción del lenguaje intenta que tenga consecuencias económicas este asunto. Diría yo. Yo, ahora que soy muy taxista, cogería un taxisto para irme a casa. Bueno, pues como estamos entre periodistos, sigamos con la información. Veremos qué es lo que ocurre el próximo lunes. Es el Día Internacional de la Mujer. Se cumple un año de aquella famosa manifestación feminista que fue tan polémica porque se producía en esos inicios de la pandemia antes de que el gobierno tomase medidas. El gobierno estaba informado pero no quiso tomar ninguna medida para no deslucir esa manifestación. Ahora, un año más tarde, que estamos todos más que avisados de lo que está ocurriendo ahí fuera, parece mentira que se sigan tolerando actos. Otros, efectivamente, como se ha comentado en esta mesa, se han prohibido. Hacemos una pausa y volvemos para hablar otra vez de medios de comunicación sobre la utilización que alguno o algunos quieren hacer de la radiotelevisión pública. Pausa y les contamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida. Que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse. Estamos muy tranquilos. ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. Gracias por ver el video. ¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con BioW, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas que son tan dañinas para la salud. Si padeces de alergias, EPOC, apneas, descansas mal, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias. Llama ahora mismo al teléfono 90730-122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días. BioW, respirar bien para vivir mejor. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. La joya de la mujer más poderosa de la cristiandad, la madre que forjó una gran nación. España. Los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único. Joyas Históricas presenta... El Collar de Isabel la Católica. Una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal. El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo, ahora puede ser tuyo. La joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo. Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica. Un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba. La gloria de una nación como España. Llama al 900-730-0101 y sé una reina. Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patritocracia. Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia que lo que es, amigos, el imperio de la ley. Está izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Las arrugas superficiales, la flaccidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colágeno Antiox, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colágeno Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confíe en Colágeno Antiox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el teléfono 91446000 y en su página web para farmaciamundonatural.es. En Televisión Española lo han vuelto a hacer, aprovechar la más mínima ocasión y oportunidad que se les presenta para ensombrecer la imagen de la familia real y cuestionar la monarquía. Ha sido en el mismo programa en el que esto ya había ocurrido, la hora de la 1, un espacio que a pesar de pertenecer a los servicios informativos no es totalmente de producción propia, sino que está subcontratado en parte a una productora privada. Esta mañana, para informar de la vacunación de las infantas Elena y Cristina, han utilizado una fotografía en la que se ve no a las aludidas, sino a sus sobrinas, la princesa Leonor y su hermana la infanta Sofía, junto a un rótulo que decía Reacciones a su vacunación en Emiratos. Pero, como les decimos, no es la primera vez. El mes pasado, en este mismo espacio, se emitió este rótulo, junto a la imagen de la princesa de Asturias, en el que podía leerse, Leonor se va de España como su abuelo. Como consecuencia del escándalo, la entonces administradora única de RTVE, Rosa María Mateo, se vio obligada a ordenar el despido inmediato del guionista responsable, un tal Barnat Barrachina, que fue jefe de prensa del alcalde socialista de Badalona, Alex Pastor. Pero no se tomó ninguna medida contra el realizador del programa, ni el director, ni ningún responsable de la productora. Ese incidente sí que aireó el debate acerca de que los informativos de la cadena, de la cadena pública, que se contraten, aunque fuera en parte, a una productora externa. La Hora de la Uno es un programa presentado por Mónica López, que antes se encargaba de la información meteorológica de la cadena. Lo dirige junto a la presentadora, Luis Guilera. En el espacio trabajan 100 profesionales, 85 de Televisión Española y 15 de la productora Teseo. Tiene un presupuesto de 15.291.000 euros para 254 programas, es decir, 60.200 euros diarios. La contratación de espacios informativos a productoras externas ya generó protestas en el Comité de Informativos de Televisión Española cuando se estrenó Las Cosas Claras, el programa presentado por Jesús Cintora. El grupo parlamentario Vox preguntó en el Congreso a cuánto ascendía el coste de ese programa, con lo que la administradora única se vio obligada a publicar los datos del contrato con la compañía externa, la coproductora SL, empresa de José Miguel Contreras. Especificando que el presupuesto es de 1.377.548 euros por 32 capítulos, es decir, 43.048 euros diarios. Posteriormente, el Partido Popular preguntó nuevamente por los costes totales de la emisión, obteniendo la respuesta de que el programa de Cintora cuesta 60.661 euros al día, desglosados en 35.000 euros para la productora y 15.000 en recursos propios por capítulo. Vox insistió para conocer el salario del presentador, a lo que RTVE contestó que Jesús Cintora cobra de Televisión Española 900 euros por programa, 18.000 al mes, al margen de otras posibles cantidades que le pudiera abonar la productora. Los contertulios cobran 250 euros, los menos asiduos, y 434, los habituales, por cada uno de los programas a los que asisten. El programa tiene contratados también los servicios de Maldita.es, la empresa verificadora de contenidos que determina qué informaciones son ciertas y cuáles no, y que es propiedad de Clara Jiménez Cruz, periodista de La Sexta, que trabajaba en Al Rojo Vivo con Antonio García Ferreras, y que estuvo a punto de fusionarse con la otra verificadora, Neutral, propiedad de la periodista Ana Pastor, periodista también de La Sexta, y con la que hacía la sección maldita hemeroteca, que están viendo en sus imágenes, en su programa El Objetivo. Bueno, usted, que es contertulio del programa de Cintora, cuéntenos. Soy, soy contertulio del programa. Le hemos visto esta mañana mismamente en su programa. Cuéntenos qué opinión le merece todo esto. Por ejemplo, empecemos por esos comentarios que hacen algunos programas, el de, por ejemplo, el de la hora de la uno, acerca de la familia real. Bueno, pues a mí eso me parece fatal. O sea, quiero decir, independientemente de que todos los profesionales con los que me relaciono cuando voy allí son encantadores, y además creo que buenos profesionales, el sectarismo que se respira ciertamente es preocupante cuando uno ve a periodistas independientes en otros canales y cadenas. Yo no sé, yo no sé si hay órdenes de Moncloa, si hay órdenes de... No lo sé, y no lo quiero saber. Cierto es que yo voy a ese programa, y también es cierto, y lo he contado, que a mí me han levantado de alguna mesa, y que también es cierto que a mí me han dicho lo que tenía, o lo que, por favor, lo que iba a preguntar a determinados contertulios que iban, como por ejemplo Pablo Iglesias, ¿no? Yo, me levantaron de la mesa y me echaron, literalmente. Bueno, pues esto es lo que hay, eso es Televisión Española. Yo no vivo de esto, o sea, yo no vivo de ir a ese programa, y a mí la verdad es que me da igual lo que gane cada uno. Me parece perfecto, cuanto más gane, mejor. Si lo generan y lo producen, oye, ahí hay ellos. Lo que sí que no veo que me chirría un poco es que pasen cosas como la que hemos visto de la infanta. O sea, nadie pone un cartel y se equivoca porque todo el mundo sabe quién es la infanta Elena, y más en medio de comunicación. Esos despistes no son despistes. Yo le aseguro que ese error no lo ha cometido ningún profesional de Televisión Española. Será, o sea, será. Yo le aseguro que la ortodoxia institucional en los informativos de Televisión Española y de Radio Nacional de España está grabada a fuego en la mente de cada uno de sus informadores. Pues por eso digo yo, desde luego a mí me cuesta mucho ver que los periodistas, los profesionales que yo conozco, confundan, o se les tengan un lapsus como eso, porque es mucho lapsus. ¿Que está politizada Televisión Española? Sí, sí, es verdad. ¿Que yo soy el primero consciente que voy a un programa donde me cuesta mucho argumentar una idea? Seguro. ¿Que me cortan? También. ¿Que le han pasado a otros compañeros que además le han dejado de ir? También. Y que, bueno, yo personalmente con Jesús Cintorán me llevo bien, no tengo ningún problema y bueno, en fin. Yo solo por precisar y que quede claro, en esa mesa de debate, si no me equivoco y te pregunto, fue Pablo Iglesias quien te levantó de la mesa de entrevista. A mí me lo dijo un productor, un productor que ya no está, además lo despidieron, me dijo un productor, primero me pidieron que le, me dijeron, vas a poder hablar con, preguntarle a Pablo Iglesias lo que quieras, yo me emocioné y me vine arriba, luego me dijeron que por favor, eran cinco preguntas que se las escribiese y se las pasan a producción, luego me dijeron que de cinco preguntas no, que era una, y luego me dijeron que si por favor me podía levantar de la mesa, se quedaron los demás contertulios, pero esto está grabado, se quedaron los demás contertulios, se habían mandado a otra parte del estudio y me dijeron que desde ahí podría preguntar, hasta hoy. Fran, yo lo digo porque los vetos a periodistas, hay que culpar no a los periodistas, sino a los políticos que los imponen. Y a los medios que los aceptan. Y en este caso a Pablo Iglesias. No, no, perdona, perdona, un medio que acepta vetos de políticos. Y luego, en cualquier caso, a mí sí que me gustaría también como información decir que la hora de la 1, que es el programa donde se ha producido el error en los rótulos, que sabéis mucho más de televisión que yo, pero que es algo bastante frecuente, que se produzcan errores en los rótulos, en todas las televisiones. Una cosa es un error, una falta ortográfica, una palabra mal escrita, y otra cosa es querer hacer un chascarrillo diciendo, Leonor se va de España como su abuelo, o confundir la fotografía. Hablando de las infantas Irene y Cristina, poner a la princesa de Asturias y a la infanta Sofía. Oye, eso es una falta de respeto a la mujer o a la niña. Solo para poner argumentos encima de la mesa. En la hora de la 1 dice literalmente, ha sido un error técnico, insistimos, pedimos disculpas de nuevo. Que es diferente efectivamente a lo del rótulo del... Aquello no fue un error, aquello fue intencionado. Fue intencionado y fue despedido a mi modo de ver injustamente el último... El último mono, en vez de los responsables que tenía que supervisar su trabajo. Y en eso estamos de acuerdo. En cualquier caso, solo me gustaría hacer un inciso. El problema no es el rótulo, el problema no es lo que haya pasado hoy en Televisión Española. El problema es que llueve sobre mojado y que la infanta Elena es la tercera en la línea de sucesión de la monarquía. Y que cada escándalo de este tipo se lo pone más difícil a Felipe VI, al reinado, cada vez más difícil. No tiene nada que ver con Felipe VI. No, no, no. La Casa Real ha especificado que don Felipe no es responsable de los actos de su hermana. Y que él, la reina Leticia y sus hijas se vacunarán cuando les corresponda. Es decir, que la Casa Real no es la familia real. Pero ¿qué interés hay en esas productoras que están en Televisión Española, la televisión pública que pagamos todos nosotros, en oscurecer un poquito el ataque? O sea, hablo de las infantas que se han vacunado en Emiratos y pongo la foto de la princesa de Asturias. ¿Para qué? Para salpicar a la familia. Sí, ahora dicen que es un error. De acuerdo, aceptaremos que es un error. Pero es que lo que hicieron la otra vez, de rotular de esa manera a conciencia, esos ganas de hacer chascar. Por eso yo quiero defender la profesionalidad de todos los profesionales de Radio Televisión Española. Que con el respeto institucional que nos inculcan en esa casa, son incapaces de hacer algo así. Alguien de una productora externa viene ahí y dice, bueno, esto debe ser como un programa de humor, como el hormiguero, aquí puedo rotular cosas cachondas y divertidas. No, señores, en Televisión Española, en un programa informativo, no. Yo sí que quería dejar, claro, que en ambos programas, también lo ha dejado claro Fran Simón, hay excelentes profesionales. No te quepa duda, muchísimos. Hay en Televisión Española. Y si los detajaran trabajar libremente, lo podrían demostrar. Es cierto, para decir toda la información y que los espectadores tengan toda la información, que los sindicatos, por ejemplo, UGT es el que se ve bien a la cabeza, o el que más duramente ha criticado la externalización de estos programas informativos. Lo ha criticado fundamentalmente el Comité de Informativos, que está monopolizado por la izquierda. Sí, efectivamente. Y por eso he querido resaltar UGT, que ha sido durísimo en las críticas, diciendo y explicando que esta externalización se criticaba en la época del Partido Popular y que, por tanto, también hay que criticarla ahora en la época del Partido Socialista y de Podemos. Pero también me gustaría decir que con el mismo ahínco que defendemos Televisión Española, por ejemplo, defendamos, por ejemplo, Canal Sur, que no informó el domingo de las encuestas que se habían publicado en Andalucía porque no eran beneficiosas para el Partido de Gobierno. Pues muy mal. La televisión pública... Muy mal, porque una televisión pública no tiene que estar al servicio de ningún gobierno. La televisión pública, hay que defenderla. Y yo creo que hay ejemplos de televisiones públicas que lo están haciendo bien. Es discutible, pero bueno, a ver las aislas y yo creo que hay que seguir ese ejemplo. Yo, José, si me permitís una anotación de lo que ha pasado hoy. Bueno, Javier ha dicho el coste de sesenta y tantos mil euros. En tres horas y pico de programa, el 90% del contenido del programa ha sido ir contra la corona española. ¿Quién va contra la corona española? Y cuando hemos empezado, el propio Jesús Cintona nos ha dicho, a los cuatro que estábamos allí, por favor, que esto no se convierta en un debate entre monarquía o república porque no lo quiero. O quiero datos objetivos. Él lo ha dicho. Al final, ¿qué ha ocurrido? Todo el rato, todo el rato, con la gente que entra en las expresiones, todo el rato contra la monarquía. Ojo, sin aportar. La monarquía, la casa real ahora mismo, que es el rey, su mujer, sus hijas, no tienen nada que ver en esta historia. Pues ha sido contra ellos, contra, en fin, a mí, quiero decir, estamos en otro programa y en este programa hay un guión de los temas que vamos a hablar y es variado, ¿vale? Hemos hablado de política, hablamos de sociedad, hablamos de manifestaciones, hablamos ahora de televisión. Es que yo no entiendo cómo es posible que se consienta que todo el rato sea y dale, y dale, y dale. Es más, perdóname, ya con esto te interrumpo. Le acabo de enseñar a Javier un mensaje en el teléfono porque hay muchos técnicos de Hacienda que están indignados con lo que la televisión española está diciendo sobre los profesionales de la Hacienda española, que no son los de Gestalt, que es que hay muchos más que están haciendo su trabajo, que la ley les impide hablar y lo están haciendo bien y son criticados y vapuleados por la televisión de todos. Yo eso no lo veo. Dos apuntes, muy rápido. Yo creo que sí que existe un debate sobre lo que pasó en la vacunación de las infantas. Es evidente que en la calle se habla de eso y es tan poco real como que algunos periódicos de papel lo oculten en sus portadas como quizás a lo mejor el tiempo excesivo que ha podido dedicar la televisión pública. Pero dicho lo cual, de verdad, no nos equivoquemos. El problema de Felipe VI no lo tiene en televisión española. El problema de Felipe VI lo tiene en sus hermanas y lo tiene en su padre, que empaña muchísimo la gestión. Y no nos engañamos. El problema de televisión española no es Felipe VI. El problema de televisión española es que hemos de tener una radio de televisión pública libre, independiente. Existen modelos, existe la BBC, no tienen más que mirar. ¿Como todas las televisiones? Si no se atreven a tener una televisión así, ¿cómo lo ves? Mira, yo lo veo de la siguiente manera. Mira, yo tengo entendido que la monarquía tiene un sistema de sucesión monárquica, pero que no llega hasta el punto de asumir los problemas del difunto o de quien ha abdicado el trono. Es decir, se sucede en el trono. Es decir, hay una sucesión en el trono. Pero hay otra cosa mucho más importante que eso. A mí me parece, y por lo menos desde el punto de vista mío, es que si uno considera la historia a lo largo de la historia de la humanidad, yo creo que ha habido más sangre, más muertos, más conflicto en las repúblicas que en las monarquías. Y por lo tanto, desde el punto de vista personal, yo soy más monárquico que republicano. Yo no voy a hablar de monarquía y república. Lo que sí quiero incidir es que la infanta Elena es la tercera en la línea de sucesión, la infanta Cristina la sexta, que el viaje está fuera de todo lugar y que creo que es lógico que muchos españoles, también monárquicos, estén un poquito hoy más distanciados de la monarquía en base a estos comportamientos. Sí, pero no se puede heredar. No se heredar. No pasa nada. Estas dos señoras se han ido. Tercera en la línea de sucesión. Estas dos señoras se han ido en un viaje privado, pagado por ellas. A ver a su padre. Déjame que termine. Déjame que termine. Y ahora me dices lo que quieras. Pagado por ellas. En un tiempo suyo de vacaciones. A ver a su padre. ¿Cuánto ganan? Y punto. A tanto. Pero bueno, también quieres saber cuánto ganan. No, hombre. No, hombre. ¿Cuánto quieres que ganen? Lo que tú quieras. Porque es que parece que te ofende que alguien en el mercado de trabajo, pues uno trabaja para una fundación, que es la Caixa, y le pagarán lo que quiera el señor de la Caixa. Es que eso es lo que pasa cuando hay libertad en un mercado. Y como si la quiere echar a la calle. Bueno, entonces, Frank, dices que esta mañana en el programa de Cintura, ¿cuáles son los temas que habéis abordado? Las vacunas de las infantas. De las infantas. De las infantas, el dinero del rey emérito en Suiza. Y al final la manifestación del 8M. Pero, o sea, fundamentalmente habéis hablado del tema de la monarquía. Sobre todo. Ha sido desde las 12 y media hasta las 3 de la tarde. Exceptuando los últimos 15 minutos. Todo relacionado con eso. ¿De qué se habla en la calle? Pues mira, del hambre que pasa la gente. Seguramente del 8M. Yo he estado viendo muchos informativos, el canal 24 horas de Televisión Española, y he visto muchísimos temas, muchas cosas. Hoy mismo nosotros aquí, en este programa, hemos abordado cuatro temas diferentes, ¿no? Pero bueno, hay muchos. Si esto sucede, te hago una pregunta. Javier, tú has sido coracosado. Javier, tú has estado en la mesa con una persona que ha dicho, y está grabado, que el Partido Socialista era de derecha, se estaba derecheizando, o sea, y es que eso es... Javier, tú eres corresponsal. Tú eres corresponsal. De verdad. He sido corresponsal en muchos años en Reino Unido. Sí. Y tú conoces claramente la BBC. Correcto. Si esto hubiese pasado, y es una pregunta, sin ningún tipo de interés, de maldad, si esto hubiese pasado en Inglaterra, miembros de la familia real se hubiesen vacunado, yéndose a Emiratos Árabes, a ver a un miembro de la familia real que está en la situación de Juan Carlos, ¿cuánto tiempo hubiera dedicado a la BBC? Lo hubieran abordado, pero te aseguro que no en los términos y en el modo en que lo ha hecho Televisión Española hoy. Lo hubieran abordado desde un respeto institucional. Mucho tiempo, seguro. Creo debido, ¿no? Y lo hubieran destinado el tiempo correspondiente, que no te sé decir si sería mucho o poco, dependería de qué transmitirías hubiera, lo que sea. Yo creo que tal como se ha abordado hoy en Televisión Española, ha sido de manera parcial. No digo que no se aborde ese tema. Si yo soy partidario, que se abra absolutamente de todo. Pero la televisión pública debe tener un respeto institucional que se han saltado. Y que, insisto, es que como no es la primera vez, como ya nos lo demostraron con el famoso rótulo, ya vemos que hay alguien muy interesado en que haya más ruido que información acerca de este asunto. Y eso es lo que no se puede tolerar. Por eso este debate era sobre la televisión pública, que veo que queréis hurtarlo, queréis iros a hablar de la Casa Real y de las infantes. Pero la televisión pública. Pero la televisión pública. Que creo que los españoles nos merecemos una tercera televisión pública libre e independiente. Totalmente de acuerdo. También es verdad que venimos también de muchos años, y eso también se van a tener que resaltarlo, en que la televisión pública jamás hubiera abordado estos temas, se hubieran silenciado. Y eso ha sido un flaggo favor a la monarquía española. Ha causado enormes problemas. Pero de un tiempo a esta parte se ha levantado la veda en ese sentido, igual que se levantó en el Reino Unido, a partir del anus horribilis, de la reina Isabel. Desde el problema con Lady Di, la separación de todos sus hijos, el incendio del castillo de Windsor, las cosas empezaron a cambiar al Reino Unido también con la monarquía. Yo lo único que pido a una televisión española y pública es, y como soy implicado directamente en esto, es que si vas a meter a un profesional como el señor de Gestalt, que hoy me han permitido preguntarle y hablarle con él, y le he dicho, cuando estaba acusando al rey emérito de unas cosas gravísimas, le he dicho que por favor dijese bien claro a la Cámara si había cometido algún delito el rey, y ha tenido que decir que no. Que no. Le he dicho lo mismo a mis contertulios, a los contertulios que estaban con ellos, les he dicho, oye, es que estáis acusando al rey emérito de haber cometido un delito, de escribir el delito y decirlo. No, hombre, es que son cosas que se dicen porque lo han publicado, pero bueno, y yo lo único que pido en televisión española y en cualquier sitio a donde vaya, es que se deje actuar a los profesionales y se haga caso a los profesionales, y sí que juzgar a alguien que lo haga la justicia, que las condenas de telediario, que yo he visto alguna y he vivido alguna, me acuerdo por ejemplo con la alcaldesa de Valencia, ostras, es que destroza la vida a la gente, por lo menos, que es lo que yo pido, que en la televisión española, hombre, primero que lleven profesionales cualificados que sepan de lo que hablan y que no sean sectarios, y segundo, que ante todo, ante todo, en democracia, quien juzga son los jueces, son las televisiones. Yo en cualquier caso sí que me quiero alegrar y celebrar que además es una práctica habitual que en televisiones públicas, espero se cuenten con contertulios de diferentes ideologías políticas, que no siempre en las televisiones públicas ha sido así. Yo me alegro, Fran, de que no estés una persona como tú, lo digo honestamente, pensamos de forma muy diferente, pero me alegro de que puedas estar en una tertulia de la televisión pública, que bien es diferente que si ese programa, yo no lo he visto, la verdad, ha abordado de forma reiterada, a lo mejor excesiva en el tiempo, bueno, pues también se puede criticar, porque eso es lo bueno, que se pueda criticar a los medios de comunicación, porque además los pagamos entre todos los que son públicos. Sí, que es lo que quiere Pablo Iglesias, que todos sean públicos. Y me sorprende que con los medios que tienen, de verdad, es que el despliegue de medios, ahora ya estoy más acostumbrado, pero es que el despliegue de medios es tan brutal que podrían acceder, es más, es que pueden hacer una conexión en directo con la puerta de la Casa del Rey de Mérito, si quieren, pero no pierden el tiempo en ir a las fuentes muchas veces, ni en preguntar, se limitan hoy en preguntarle a cuatro señoras mayores qué le parece que las infantas estén vacunadas, pues claro, las señoras mayores en un banco diciendo, pues yo no estoy vacunado, me parece muy mal, oiga, infórmeles de todo, porque está para informar, Televisión Española, creo yo, está para informar. Bueno, aquí el gran debate era ese, que los espacios informativos históricamente han sido de producción interna, y los propios profesionales protestan por esta externalización que se hace. Diez segundos para defender a una periodista, que en este tema creo que es obligado, a Pilar Eide, que se la negó la información que dio, diciendo que el Rey había pasado unos momentos malos de gravedad, y que hoy Zarzuela ha reconocido que después de ponerse la vacuna estuvo realmente grave. Muchos dijeron que se había equivocado, y creo que es de justicia, que cuando una periodista dijo la verdad y estaba en lo cierto, hay que coger y reconocerlo. No te quepa duda, pero ya sabes que aquí en este país se lincha muy fácilmente. Yo quería hacer este reconocimiento porque sé que este programa lo ve mucha gente y es importante que lo sepan. El linchamiento, es que esto que has dicho es fundamental, el linchamiento. Usar una plataforma pública para linchar a una persona, a mí eso no me... De verdad, es que no lo veo. Y podremos estar a favor o en contra de que se hayan vacunado o no se hayan vacunado. Yo te acepto todo, pero el límite, ese límite, como tú bien dices, de esta periodista, es el linchamiento, el acoso constante a... O sea, ¿cómo puedes estar acosando, por ejemplo, quitando al rey emérito porque no quiero que piensen que luego me insultan de todo? ¿Cómo puedes negar que en la actual dirección del Partido Popular, como yo he escuchado ahí a gente que ha intervenido, es la culpable del caso Bárcenas? Yo, de verdad, que es que eso no pasa en ningún sitio. Absolutamente, pero haciendo justicia también hay que considerar que otro medio ha despedido a un periodista también por hacer barbaridades. Ha sido Público quien ha despedido a Máximo Pradera por desearle un cáncer a José María Aznar o a Macarena Olona. Yo creo que ahí Público también ha estado a la altura diciendo perdón, yo le he dejado de escribir lo que usted quiera, pero esto traspasa una línea que es inasumible. Yo creo que Máximo Pradera se equivocó profundamente haciendo lo que hizo. Le gusta ser un provocador. Es que eso no se dice, eso no se dice ni en broma. Le gusta ser un provocador, pero bueno. Pues es que, pues bien por público. Bien por público porque no se puede tolerar ese tipo de actitudes. Señores, se nos acabó el tiempo. Don Pablo Victoria, un placer haberle tenido un día más con nosotros. muy amable. Gracias por acompañarnos. Un placer haber estado aquí. José María Garrido, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer poder opinar en libertad. Gracias. Gracias, sí señor. Así es, así es. Y Fran Simón, pues nada, te deseamos muchos éxitos en la televisión y a ver si te vuelven a llamar en la televisión pública. No sé yo. Yo, no sé yo, yo iré encantado. Espero volver a verte en ese programa haciendo el conterdulio con tus magníficas opiniones. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Señores, nos vamos. Gracias por haber estado con nosotros. Sigan con nuestra programación. No se vayan lejos, que saben que nosotros los esperamos mañana nuevamente aquí, en Los Intocables. España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría a usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida. Que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón medicosanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse. Estamos muy tranquilos. ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4 pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir colabora con nosotros y lucharemos por ti. ¡Gritad Estefanía! ¡Gritad Estefanía! ¡Gritad Estefanía! ¡Gritad Estefanía! ¡Gritad Estefanía! ¡Gritad Estefanía! CC por Antarctica Films Argentina